¿Está bien ahí de tu lado? Fíjate vos, vos fíjate de tu lado que yo me fijo el mío, perfecto. Acá coincide, acá coincide, entonces vamos a hacer presión, sin miedo. ¿Listo? ¿Sale? Sí, sí, sale. Y lo tenemos que limpiar. Toda la superficie la vamos a limpiar. Pero bueno, dentro de todo, ¿está bien? ¿Cuál? ¿Es bueno? ¿Es bueno? No, no, no.